Desde el Valle de Quiracaví, transmite 106.3 Radio FM Music, siempre estamos. En los momentos de tristeza, alegría y de celebración, FM Music junto a ti, siempre estamos. Recuerda que estamos en la 106.3 www.smmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos. TuneIn 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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches. Ya son pasadas las 23 horas y estamos en la sintonía de la 106.3 FM Music y la sintonía de FM Music.cl y la señal online para Chile y el mundo. Son pasadas las 23 horas y estamos listos para que nos reunamos, para que comencemos este nuevo navegar de la barcaza de lo desconocido. Jueves 23 de febrero, como pasa el tiempo, ya es la última semana, el último programa del mes de este febrero bastante caluroso y dentro de poco les informo inmediatamente que vamos a estar un descanso, unas dos semanitas. Van a quedar unos programas grabados, van a quedar unos programas grabados para quienes los quieran escuchar a través de la señal online, no vamos a estar a través del fanpage. También hay que tener un descanso ya hace un año que no tenemos por lo menos vacaciones o estamos fuera de la sintonía de la radio, así que estén atentos. Yo creo que la próxima semana va a ser el último día en vivo y ya después vamos a estar unas dos semanitas con programas envasados, en este caso grabados. Para que estén atentos, para que no se vayan a enojar con el capitán, también tiene derecho a vacacionar. Se me había olvidado un detalle, déjenme ir a buscarlo, vengo al tiro. Ya estamos nuevamente acá en vivo desde Curacabí para Chile y el mundo. Oye, quiero aprovechar de saludar a la gente que está ya uniéndose al fanpage, como por ejemplo VerónicaFS. Todos los días jueves está junto a nosotros acá en la barcaza, ya pasito de las 23 en la caja de comentarios. Megan Torres, ah, señor Caldera, permítame saludarlo como corresponde, señor Caldera. Desierto de Arte Javier ahí, hola capitán, hola a todos de la barcaza de los desconocidos, ahí estamos escuchando la música. Oye, quiero aprovechar de que está Javier ahí conectado en Desierto de Arte Elqui. El fin de semana pasado, el día 18 de febrero, estuvimos en Coyiguay, quinta región de Chile, en participación con Desierto de Arte, Astro Turismo Sagitario y ¿Qué les habla? Estuvimos en una actividad bastante bonita, bastante hermosa. Ahí Javier estuvo con muy buena música de contemplación, ¿Qué les habla? Estuvo con una grandiosa charla, no, vamos a meter a flores solos, no. Una charla bastante interesante, bastante gente. Quedé sorprendido, mucha gente. Y Andrés ahí con Astro Turismo Sagitario, contemplando el cielo con sus telescopios. Estuvo espectacular la jornada, bien cantor, lo pasamos súper. Y aprovecho mandar un saludo a Javier que está ahí en sintonía en el fanpage. Sebastián RPT, saludos capitán. Y al grupo vamos por otro fantástico relato de Omnis y Paranormal, los comenta. Felipe Arregada, muy buenas noches capitán y a todos los tripulantes de esta barcaza. Como todos los jueves, esperando un nuevo capítulo. Un nuevo navegar. Rodrigo Canipane, ¿Cómo estás? Desde la quinta región, saludando a Capitán Ufo, exactamente desde Quilpue. Post producción, Rosy González, ¿Cómo estás, querida? Bienvenida a su casa, a la barcaza de lo desconocido, obvio. Candy Araya, buenas noches, querida amiga, ¿Cómo estás? Bienvenida a su casa, aquí a la barcaza. Dice, oh, se extrañará, pero se merece un descanso para que comparta con su familia. Sí, pues esa es la idea, poder compartir, descansar un poquito, porque hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí o sí. Querida amiga Mónica, ¿Cómo estás? Saludos desde Peña Lolen. Saludos a Berito, no dice Candy. Ahí se están saludando ustedes con... Felipe Gonzalo Pérez, reportándome acá desde la RM. Saludos Cap y a la tripulación de la barcaza. Germán Manriquez desde la quinta región de Chile. Buenas noches, saludos a todo el chat y al capitán, que sea un excelente capítulo. Mario Linguín desde la cuarta región de Chile, desde la Perla de Limarí. Saludos al capitán, también para ti, querido amigo, a la distancia. Y aprovechando, porque me quedan poquitos, aunque ustedes no lo crean, estoy aprovechando de promocionar. Están en oferta, no. Mi segundo libro, no solo de Valdés vive la ufología, si a alguien le gustan los relatos del fenómeno ovni. Ahí están, está disponible, si alguien lo quiere, como dice Mike Wazowski, aparezco en la portada. Ahí aparezco en el PANG, en una de las actividades que nosotros pudimos hacer. Si alguien quiere adquirir el libro, los mejores relatos del fenómeno ovni en Chile, nunca antes contado, están ahí presentes. Si alguien lo quiere o lo desea, se puede contactar con su servidor a través de mensaje interno. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente si alguien lo quiere adquirir. Jimena, ¿cómo estás, querida amiga? Buenas noches, bienvenida a su casa, a la barcaza. Estamos listos para que comencemos este nuevo navegar. Vamos a estar acompañados de relatos interesantes, como es costumbre, con temáticas muy llamativas. Vamos a dejar este tipo de fondo para que se pueda amenizar y acompañar un poco también lo que es la temática. Dice Germán, llevo un 60% el libro leído. Buenísimo. Más te vale Germán porque sé dónde vives. No, gracias por su comentario. Está hecho con cariño y el tercero está en producción y un cuarto también, aunque ustedes no lo crean. Estoy trabajando a full máquina, un tercero y un cuarto libro. Bueno, hay que aprovechar los tiempos muchas veces. Hola, cito Germán. Estás hablando ahí Candy. Estás hablando entre ustedes. Ya, queridos amigos navegantes. ¿Qué opinan? ¿Colocamos la música de fondo de misterio o nos quedamos con esta? Estaba viendo por acá, dentro de la programación, por lo menos del programa, alguna música que nos pueda acompañar más ad hoc. A ver, vamos a ver. Vamos a recoger porque el día de hoy estoy súper relajado en el programa. Vamos a instrumentar, tercer tipo. Es la misma. Sí, vamos a dejar eso. Sí, dejemos eso. ¿Quién está por ahí también? ¿Nadie más? Ya, comencemos entonces en navegar del día de hoy. ¿Qué les parece? Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Oye, se me ha olvidado cambiar el fondo del programa. Estaba con otro programa. No quiere cambiar ahora. Ahí sí. Ahí cambió la marca, se lo desconocido. Estaba con el programa anterior. La noche del misterio del disco Paisajes Estelares. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si Javier nos da un Paisajes Estelares. Me da a creer que no lo tengo, Javier. No lo tengo. No tengo Paisajes Estelares. Tengo desiertos, Elki, Contemplaciones, Pisces, Cruz del Sur, Horizontes, Eclipse, Sendero Cósmico y Serenos. Son los únicos discos que tengo. Saludos para Alonso Arriagada, escuchándonos desde la playa de Chépica. No me equivoco, sexta o séptima región. Estoy un poco perdido, así me puedes corroborar. Excelente pista. La noche del misterio del disco Paisajes Estelares. No sé, no lo tengo. Vamos a buscar, a ver. Sí, puede ser uno de Contemplaciones. Es bien, súper bueno que lo había escuchado tiempo atrás. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a colocar este. No sé, el día de hoy estoy súper relajado, muchachos. Oye, si alguien se quiere comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 22-835-9330, también al 22-836-321 y el WhatsApp de la radio, al más 569-7343-5428. Son las líneas habilitadas para que ustedes se puedan comunicar. ¿Qué les cuesta? Hay un llamadito, ya sea para mandar algún saludo, contar algún relato, algo de los programas. Todos son muy bienvenidos. Es que está sonando muy bueno, en todo caso. Sí. Por favor, Germán, me extraña araña. Ya, queridos amigos. Ya como estamos un poco más relajados, ya estamos casi ya, para algunos, finalizando vacaciones. Y yo voy a comenzar las vacaciones. Soy totalmente al contrario. Soy totalmente atornillo al revés, como dice mi vieja. A ver, tenemos un llamado telefónico. Aló, buenas noches. ¿Con qué tengo el gusto? Hola, buenas noches, capitán. Buenas noches. ¿Con qué tengo el gusto? Lanita. Hola, Lanita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tantos siglos sin escucharte, amiga. ¿Me escuchas? Sí, algo te escucho. Ah, perfecto. ¿Cómo has estado? Cuéntanos. ¿Nos traes algún relato, alguna historia que nos puedas acompañar el día de hoy? No, lamentablemente no. Oh, solamente mandando saludos. Solamente quería saludarte porque eres una persona espectacular. Gracias, gracias, gracias totales. Porque a veces me tiran las orejas aquí en la radio por cosas que pasan, pero es espectacular recibir el cariño de la gente, los amigos que siempre están junto a nosotros, ya sea en un programa u otro, siempre de aquí nos están saludando. Así que agradezco mucho tus palabras, Anita. Hace rato también que no te escuchaba. Se me cuida. Obvio, siempre, siempre cuidando. Así que no hay problema, soy un poquito al aire porque me dio cálido. Un abrazo muy grande, grande, grande. No, te pasaste, Anita. Cuando quiera, usted sabe que esta es su casa. Se puede comunicar cuando quiera con nosotros. Chao, cuídate. Ahí está, Anita. Hace rato que no la escuchaba. Aprovecho de mandar un saludo a nuestra querida amiga que está desde Selección. Feedback y ahora con la marca. Así que un gran saludo. También para la nacional, Isabel Antivilo, que nos está viendo desde la comuna de María Pinto y Gabriel Escudero. Saludos, si no me equivoco, de Talagante o Peñaflor. Por ahí está. Así que aprovecho de mandar un saludo. Te lo mereces, capitán, para que descanses los dedos. Y lo saque de la escritura. Hoy sí, en todo caso. Ah, antes que se me olvide también. El día de hoy, si alguien lo desea, está en formato PDF la edición de la revista ODE News. Que ya ahora es bimensual. Cada dos meses va saliendo esta temática con grandes temas. Si alguien lo desea, lo puede tener gratuita a través de un formato PDF. Se envía el link y lo pueden descargar y leer. Si alguien quiere la revista ODE News, está disponible para todos ustedes. Si alguien lo desea, ahí lo voy a pegar en el muro del programa. Ya no me demoré nada, 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 nada. Dejo con ustedes ahí el link que lo pueden descargar de Mega. En Facebook, ahí está mi publicación. Para que lo puedan descargar. Yo ningún tipo de problema. Ahí está la revista para que lo puedan leer. Ya, comenzamos el programa del día de hoy. Como que me fui un poco por las ramas. Estoy un poquito más suelto. Un poquito más relajado. Así que aprovecho también de saludar a Rosario Borges, que está junto a nosotros. Buenas noches. Bienvenida a Carlos Quezada, acá de Curagabi. Saludando a los barcacianos. Claudia Pérez. Buenas noches. Y ahí se están saliendo. Capitán, uf, ¿cuándo salga el tercer libro? Me avisa. Van a salir dos a la vez, se lo aseguro. El tercero y el cuarto libro creo que van a salir de manera pareja. Y yo creo que a mitad de año van a salir. Si todo sale bien, dos libros al hilo. O no sería malo. Ya, comenzamos entonces el día de hoy con lo acontecido. Con la temática que traigo el día de hoy. Porque me acompañan dos temáticas distintas. Temas que a veces son los querendones, son los que ustedes más prefieren, los que más les gustan. Hoy día estamos en compañía solamente con música de cierto arte, con Javier ahí de fondo. Tengo un llamado, me están llamando por el teléfono en la radio. Vamos a ver quién es. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo gusto? Con Germán. A ver, dame un segundito. Ahí sí, ¿cómo estás Germán? Bien. Bien, bien. Estaba escuchando adentamente el programa. Sí, te noto que he estado un poco más distendido. Así es que no, está bien. Hay que de repente poner una pausa. Seguro retomar un poco de energía para poder volver con todo nuevamente. Así es que bien merecido esta pausa y necesaria. De verdad que necesaria. Esa es la idea. Sí, por supuesto. Eso por un lado. Y quizás, no sé si, como contarte a ti o quizás contarle mucho más a la gente que está escuchando en este momento su programa, tanto a través del dial FM, ¿cierto? Y también lo que vamos siguiendo el programa es que las personas normalmente a quienes tenemos la fortuna y la posibilidad de poder aparecer en pantalla o podemos ser una voz, ¿cierto? que es escuchada y seguida a lo mejor por algunas personas. Ellos creen que, por ejemplo, por dedicarnos mucho más tiempo a hablar sobre ufología o entregar información sobre ufología e investigarla, piensan muchas veces que nosotros no tenemos ningún tipo de relación quizás con el mundo un poco más paranormal. Y es aquí justamente cuando, aprovechando este último capítulo antes del receso, quería contarte una pequeña historia que me sucedió a mí cuando tenía 15 años, quizás 16 años. En el lugar donde yo habitaba en Santiago en aquel tiempo existía una casa donde nos reuníamos amigos, ¿cierto? De la época. Y en esa casa ocurrieron siempre cosas extrañas. Pero esas cosas extrañas comenzaron a ocurrir por una mala ocurrencia. Esa mala ocurrencia fue que recién llegados estas familias que habitaban allí a esa casa, comenzaron a escuchar durante las noches que había sonidos extraños, que había movimientos de cosas en la casa. Y que por la noche ellos se iban a dormir y cuando amanecía y se levantaban por la mañana, ya no estaban las cosas ubicadas en el mismo lugar, o los muebles incluso se habían movido. Entonces, en esta casa, una tarde en la que yo fui a conversar justamente con uno de mis amigos que vivían ahí, tuve la posibilidad de poder experimentar un fenómeno que nunca me había sucedido y que nunca más me sucedió. O sea, ¿te pasó solamente una vez? En esa casa, un evento paranormal fue solamente una vez. La casa tenía una fama ya en el barrio de que cosas extrañas ocurrían. ¿Qué fue lo que sucedió? Por motivos de la conversación, terminamos hablando con un amigo en su habitación, los dos sentados y bromeando y conversando. Imagínate, yo 15, 16 años, en esa época quizás hablaba mucho más del colegio, quizás hablaba de otras temáticas. Porque no estaba todavía interiorizado con respecto al tema del mundo del misterio. Y en un momento estábamos conversando y ocurrió que, claro, nosotros estudiando, él tenía libros y tenía cuadernos encima de su cama y en un momento, frente a nosotros, se levantó un libro, se movió en forma horizontal y cayó al piso. ¿Así de la nada? De la nada. Pero de la nada para nosotros en ese momento. Porque esa casa tiene una historia, como te digo, de manifestación. Y no de manifestaciones en apariciones, sino que de interacción con el entorno. Como te comentaba al principio, este espíritu, o lo que pudiéramos llamar, que vivía en esa casa, que era un habitante más, durante las noches hacía de la suya. Cuando, por ejemplo, no dejaban una vela encendida, durante la noche, él lo que hacía era golpear las puertas, botaba cosas. Entonces, hasta que convencía a quienes vivían ahí que tenían que ir y prender una vela y dejarle esta vela a todas las noches. Cuando yo veo esta situación, cosa que para mí no era algo común, de que vuele algo delante tuyo, uno puede ver un libro a lo mejor caer de forma, digamos, vertical, ¿cierto? Es el mente. Pero nunca que un libro se levante en su mente tuyo, que se mueva hacia la, digamos, hacia la derecha mía y que caiga al piso de una sola vez. Esa fue, quizás, mi experiencia más aterradora con respecto al misterio. Esto es la primera vez que yo lo cuento así públicamente. Yo soy moreno y ustedes me conocen, pero ese día quedé pálido. Es que yo te conozco, por eso te digo para que puedas haber quedado pálido de haber sido una experiencia pero aterradora. Exacto. Es más ahora que estoy viviendo cerca de la playa, imagínate. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue cuando tenía 16 y 15, 16 años más o menos. Ah, ok. Es muy poco. Claro, es muy poco, sí. Así es que esa fue una de varias experiencias relacionadas con el mundo de lo paranormal que ocurrieron en mi vida y que de alguna forma me fueron cimentando este camino para que yo finalmente pudiera tener interés por el misterio. Así es que todas estas experiencias que han ido ocurriendo y con la otra que comenté hace unos programas atrás cuando apareció esta sombra en el umbral de la habitación compartida con mis hermanos. Estas experiencias fueron de alguna forma formando mi personalidad y mi gusto por el tema del misterio. Hoy ya lo veo como una experiencia más. En el momento fue aterrador pero pero fue una experiencia que me dejó muy marcado. Muy marcado. Eso quería contarte estimado capitán. Oye Germán ¿y esas dos situaciones pasaron en la misma casa? No, no fueron en la misma casa. Fueron en dos comunas distintas, en dos casas distintas y eso me hace pensar justamente que el misterio se malicita de alguna forma particular conmigo. Conmigo. Como que me sigue. Me sigue en esta experiencia. Mira, yo creo que que nadie está ajeno a este tipo de situaciones. Uno se puede sorprender muchas veces y eso tú lo sabes cuando descubres que lo paranormal está ahí dando vuelta. Está ahí dando vuelta. Muchas veces uno dice como comenta esto no existe esto es mentira esto no pasa y de repente alzas la vista y cresta algo pasa o entremedio de las sombras algo se divisa como a ti te pasó en tu habitación cuando eras más pequeño y en este caso también el asunto del libro que caen de un lugar que no debería pasar es porque nosotros estamos compuestos de energía literalmente somos materia que es energía y esta se comporta de una manera distinta y quizás según el pensamiento de cada uno pertenece a un ámbito distinto un mundo paralelo la existencia de los multiversos no sé son hipótesis que quizás algún día vamos a tener respuesta pero como quedaste blanco pálido por el miedo también quedaste sin respuesta ante esta aberración o sea no hay una explicación ni tampoco una lógica que te pueda dar a entender que eso por qué pasó si, si ahora esto también hace entender de alguna forma que a lo que nosotros llamamos misterio en realidad quizás no es tanto un misterio es un mundo al que nosotros quizás aterrado por el miedo con el que nos han vendido esta experiencia a través del cine a través de la televisión por ejemplo que no nos atrevemos a experimentar o cruzar un poco ese umbral yo soy un convencido de que tenemos que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos y eso que pasa al revés uno le tiene más miedo a los muertos o sea yo le tengo mucho miedo a la aparición y esas cosas pero si tienes razón hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos pero el miedo a lo desconocido yo creo que es una de las herramientas que utilizan este tipo de entidades para poder estar acá presentes dar vueltas uno nunca sabe y entonces igual es un poco complejo poder encontrar una respuesta pero ese es lo rico de estas temáticas que por lo menos nosotros tratamos con Germán participamos en muchos programas en Enigmas nos hemos pasado espectacular hemos hablado sobre temáticas que desbordan la cabeza y también participando en otras situaciones entonces nos encontramos siempre con temáticas que no encontramos una respuesta sí la gran mayoría tiene tiene sus aseveraciones pero las otras no y qué pasa con ese pequeño porcentaje que no podemos explicar y eso es lo que nos cuenta Germán el día de hoy la lógica muchas veces te entrega una respuesta pero cuando estás fuera de ese margen ya comienzas a cuestionarte realmente estamos solos en el universo la respuesta es fácil no estamos solos sino no pasaría en este tipo de sucesos paranormales y ufológicos que son dos cosas que van de la mano desgraciadamente no hay ufólogos no hay investigadores del fenómeno ovni que no le haya pasado un fenómeno paranormal ¿estás percatado de ese asunto? todo exactamente todos y cada uno de las personas que de alguna forma nos dedicamos y entregamos mucho tiempo de nuestro día a día de nuestra vida a intentar entender esto es porque también tuvimos algún tipo de conexión con el mundo de lo que llamamos hoy paranormal ahora una reflexión también importante cuando tú tienes la posibilidad de poder experimentar una situación como la que yo describí como la que te han sucedido a ti y estoy seguro a muchos de los que siguen y quizás todos los que siguen tu programa existe un antes y un después la vida o la forma de poder ver la vida te cambia a pesar de que tú sigas haciendo tu vida normal que tú vas a trabajar algunos van a la escuela otros van a estudiar ¿cierto? pero tu forma de ver la vida cambia no es la misma forma la perspectiva sabes y sientes y entiendes que existe algo más allá pero el experimentarlo el sentirlo creo que también existe quizás una especie de selección de selección de la vida no le da la posibilidad de poder experimentar esto a cualquiera y raramente esto no le pasa a todo el mundo hay una cierta una pequeña cantidad de personas que se pueden encontrar con estos fenómenos si te pasó algo paranormal te lo aseguro que te va a pasar algo ufológico también vas a ver una luz extraña cualquier cosa y vas a decir chubata no estamos solos y será también parte del ámbito psicosocial o sea el ámbito social disculpa en el cual nosotros estamos inmersos que la gran mayoría no puede presenciar o sentir este tipo de fenómenos que antes era pan de cada día sí y qué es lo que qué es lo que pasa hoy durante la tarde estaba un poco reflexionando justamente con lo que está sucediendo hoy no solamente con el tema ufológico que lamentablemente se ha puesto de moda pero de muy mala forma dentro de los últimos días estaba pensando el concepto justamente psicosocial que es lo que tú haces mención prácticamente la ufología hoy está convirtiendo en una pseudo religión estamos avanzando lamentablemente mal socialmente pero pero tenemos la posibilidad de poder comentar y poder a lo mejor reflexionar y y y tenemos la posibilidad que algunas personas a lo mejor nos pueden escuchar tenemos la posibilidad también de poder explicar esto de poder hacer entender de que efectivamente existe un fenómeno existe un fenómeno que es real pero no es que nos están tratando de vender hay que ser hay que intentar cernir la fenomenología no creer todo lo que aparece a través de las redes sociales no creer todo lo que pueda venir de potencias como Estados Unidos hoy que tiene la temática ofológica demasiado viva extrañamente de un momento a otro levantaron el fenómeno ovni yo creo que con intereses bastante complejos entonces hay que ser bastante críticos en ese sentido y entender que el fenómeno efectivamente existe pero no creerlo todo todo lo que pueda aparecer correcto es que también hay que tener en consideración que la ciencia va avanzando y muchas veces nos sorprende hace cuantos siglos atrás se creía que la tierra era el centro del universo y quienes pensaban de manera equivocada para ellos eran quemados vivos y mira que casualidad que después se postula que el sol la tierra giraba alrededor del sol no al revés y pasa lo mismo con la física la la física cuántica que explica que hay partículas más pequeñas que los átomos y la explicación de los multiversos entonces es un tema bastante interesante que hay que indagar inclusive también me acordaba el otro día que hablaba con Margarita sobre el asunto de la parofología de esa unión que existe entre lo paranormal y la ufología como bien lo dice por acá hay un comentario la Rosario una mágica fusión que ya fue postulado de los años el día de hoy está más vigente que nunca y hay un punto súper importante que tú dices Germán que estos fenómenos se están convirtiendo como casi en una religión en algo incierto y están creyendo cualquier boludez que personas con un criterio formado bastante bajo te hacen creer cualquier tontera cualquier tontera solamente tienes que indagar buscar información y tratar de informar bien a la gente entonces buen punto lo que tú acabas de decir y quizás para terminar y que puedas continuar con el programa no ya vamos a terminar ya inclusive por favor por favor no mentira un último un último mensaje por favor dejemos de mirar el teléfono dejemos de mirar el piso y miremos más hacia el cielo inconscientemente o quizás conscientemente vamos a encontrar mucho más respuestas mirando el cielo que mirando el piso eso un abrazo para ti estimado Mario un abrazo y cariños para todos en el chat a todos los que te siguen los que te escuchan a través de la señal FM cierto los que están en el chat un abrazo y nos vamos a estar viendo en un tiempo ya en el enigma y vamos a poder ya compartir también estas temáticas allí que tanto nos apasiona un abrazo gigante chao amigo Germán cuídense no estamos estamos en comunicación lo estamos viendo usted sabe ahí está nuestro querido amigo Germán Manríquez desde la quinta región de Chile con una de las temáticas que más nos encanta que es el ámbito paranormal y también ufológico nuestros queridos navegantes están comentando acá en la caja de comentarios voy a tomar en consideración todo lo que ustedes dicen a mí me encanta poder traer a colación lo que opina la gente uno aprende diariamente todo lo que dice uno a ver como dice Mario en uno de los artículos de la revista Ode News que colocó esta en esta oportunidad que es una frase súper típica está en mi libro inclusive no me crean lo que digo saquen sus propias conclusiones pero hay algo que adjuntar también que lo dice Germán y Mario infórmense como dice la doctora pero hay que informarse muchas veces para dar una opinión bastante más certera y no estar hablando por tonteras como por ejemplo esa esfera que apareció en las costas de China o Japón si no me equivoco y bueno se hubieran dado una vuelta por redes sociales se hubieran dado cuenta que la gran mayoría hacía mención de que era una sonda de que había salido un OSNI que era un montón de tonteras y era una mera boya o lo que pasa con los globos meteorológicos en Estados Unidos que fueron cuatro entre globos y drones que fueron derribados por aviones estadounidenses que estaban cubriendo un accidente ferroviario con agentes tóxicos entonces hay que tener mucho cuidado lo que son las redes sociales inclusive estoy pecando inocente porque también estoy transmitiendo por una red social pero es algo que no tengo una prueba convencente para demostrar pero si para que ustedes saquen sus propias conclusiones y eso es lo interesante no obligo a nadie a creer este tipo de temáticas porque eso hay que hacer no hay que obligar a nadie sino que entregar muchas veces información que está oculta que nadie toma en consideración y que hay que sacar a la luz sí o sí ahora los comentarios que hay acá en la caja se agradecen sus likes Mario Holguín por acá vamos a adelantar un poquito la música para que suene más directo porque si no me voy a quedar sin música ahí perfecto oye tremendo tema que nos mandó Desierto Arte Javier La Noche del Misterio muy buena La Noche del Misterio está bueno para el programa ya vamos entonces con los comentarios de la caja dice el tremendo relato del tío Germán excelente relato Germán se agradece Pato Cordero de Melipilla hola buenas noches a todos Verónica FS buscan la luz cuando con mis compañeros de colegio al hacer el juego de la copa ¿cuál juego ese de la copa? me gustaría saber no lo conozco pregunté que eran ellos y me dijeron que eran solo luz y se reunían a las 7 saludo a los que se van sumando dice Rosario totalmente cierto lo de Germán siempre en casas antiguas pasan este tipo de fenómenos Sebastián RPT vamos a abrir el mensaje porque nos ha dejado bastante comentario para mí en eso de lo paranormal aprendí lo que es una tulpa que es un concepto procedente del misticismo budista un ser u objeto creado mediante poderes mentales o espirituales y el término tulpa fue adaptado en el siglo XX por teofísicos de la esprulpa tibetana también con el significado emanación o manifestación wow tremendo comentario Sebastián ¿qué quieres que te diga? por acá más abajo otros comentarios la lógica impresente no dice Rosario Verónica es algo que no está a nuestro alcance siempre nos dijeron que todo era fantasía y real pero la vida es un misterio perfecto muy bien existen o sea existen otros mundos pero están en este no puedo negar ni afirmar aquella aseveración porque me he encontrado con cada cosa que me hace afirmar lo que dice Mario y a veces negar Candy Araya no estamos solos de hecho convivimos con seres entes de otras dimensiones o espacio distinto nos dice el Caldera al cruzar ese umbral hay que tener respeto porque hay buenos y malos de repente no vuelves a acá siempre hay que ir en compañía la Rosario exacto hay un antes y un después de vivir un evento paranormal si eso es cierto Pato Cordero no estamos solos hay muchas formas de vida inteligente entre nosotros y muchas cosas más personas que no entienden y hubo otras cosas también también Verónica nos comenta por qué han perdido las capacidades de todos que todos tenemos yo creo que al momento de nacer nuestros indígenas tenían contacto con estos seres y para ellos era normal oye si alguien quiere comunicarse con nosotros como lo ha hecho la Anita y también nuestro querido amigo Germán Manríquez 22 835 9330 22 836 3221 y el Whatsapp de la radio o celular que es lo mismo lo puedes sacar al aire no hay problema más 56973435428 lo paranormal y lo ufológico siempre estarán de la mano pero no es extraño que no sucedan cosas a nosotros lo dice Sebastián y repite Maurio Rivas lo ufológico todos lo podemos ver pero hay que mirar el cielo lo paranormal poco lo pueden ver o sea poco se lo pueden ver y sentir ya que los entes eligen con quien manifestarse has ganado un like de verdad muy buen comentario la desconexión con nuestras capacidades de conectar que es la actualidad o la tecnología la señora Patricia Román que aprovecho de saludar que nos está viendo de talca buenas noches un poquito tarde pero aquí estoy no usted siempre es bienvenida señora Patricia bienvenida a su casa Yarela Beltrán también llegué tarde pero aquí estamos gracias a Yarela por estar presente en la barcasa ya saben ya dejamos de ya dejemos de ver nuestros teléfonos y no veamos tantas notificaciones de directos con Germán te pasan en directo me gustaría tener ese tiempo para ver los directos me encantaría estar en todos los programas aunque yo lo estoy pero estoy en silencio no comento mucho pero si me gusta estar en varios directos de muchas personas bastante conocidas algunos dijeron que era Japón junto con la esfera metálica había un extraterrestre en fin la hipocresía te faltó hipocresía hay que saber utilizar las redes dice Verónica Carmen Giri juego de la copa es la ouija ah perfecto gracias Carmen se parece a la ouija el juego de la copa vale yo no tenía idea igual el fenómeno Polstergate es potente oh Dios hay un caso tenemos un llamado alo buenas noches alo buenas noches alo oh me han dejado un silencio oye porque no se comunican al whatsapp de la radio aquí podemos sacarlos al aire directamente porque los de verdad los teléfonos en línea son un poco un poco leseados un poco molestos al más 5 6 9 7 3 4 3 5 4 28 más 5 6 9 7 3 4 3 5 4 28 ahí está el teléfono de la radio si alguien quiere comunicarse con nosotros a ese whatsapp ahí lo saco en directo acá al micrófono por acá también la candy nos comenta mira vamos a ver aló aló no escucho nada con quien hablo aló 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 no comuníquense al whatsapp de la radio más 5 6 9 7 3 4 3 5 4 28 ahí con llámenos al teléfono si no hay problema yo los puedo sacar al aire acá la barcaza de los conocidos se caracteriza y bajamos de nuevo aló buena noche oh me cortaron esta vez ya vamos a dejar colgado si alguien quiere llamar al whatsapp de la radio por acá nos comenta Mario dice la tulpa es muy similar al egregor la diferencia es que el egregor se produce mediante la inconsciencia colectiva un ejemplo son las oh las animitas buen tema muy buen tema Mario ahí nos están llamando jaja perfecto vamos a ver aló buenas noches aló buenas noches con quien tengo el gusto con Carolina Carolina muy buenas noches bienvenida a la barcaza de los desconocidos cría navegante ven un momentito para no tener retorno perfecto no hay problema mientras nosotros acomodamos la música de fondo bueno te cuento nosotros te estamos llamando acá desde la comuna del Tavo estamos escuchándonos en las vacaciones con mi marido mis hijos del Tavo que genial del Tavo te estamos llamando porque mi hijo Alonso le gusta mucho tu programa así que lo estábamos escuchando ahora y queríamos compartir una experiencia contigo todas las que quiera no hay horario no hay horario de top así que por favor cuéntanos su experiencia querida amiga Carolina ya ¿cuál es tu nombre de todo esto? mi nombre es Mario González conocido como Capitán UFO Capitán Capitán Cumbia a veces Capitán Romántico porque aquí en la radio hago muchas facetas bueno te cuento mi historia paranormal cuando tenía aproximadamente 23 años estaba viviendo con un pololo en esa oportunidad y mi pololo sale a trabajar en el vehículo y cuando se devuelve porque yo pensé que se había devuelto porque venía como conversando hablando pensé que me había quedado con la sensación que se le había quedado algo en la casa porque empecé a sentir mucho ruido que estaba como buscando algo así no lo encontraba no lo encontraba y cuando yo me voy a dar vuelta para preguntar qué es lo que estaba buscando me encuentro un niño muy pequeño aproximadamente 11 años en la puerta de un closet vestido de escolar pero de esos escolares antiguos no de esos escolares así como con la camisa celeste con ese chaliquito azul con pingüino y el niño era muy 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 pálido y resulta que después de ese niño me escuchas ¿cierto? perfecto perfecto adelante de verdad que estoy muy metido ya me estoy imaginando al niño que tú estás describiendo y con ese clásico chaleco de pingüino de verdad me mataste ya bueno el niño aproximadamente no sé tenía como entre 5 como entre 5 y 7 años entonces en realidad bueno yo me asusté obviamente quedé súper bloqueado ¿cierto? pero yo dije ya producto de la imaginación y todo todo bien y después bueno pasaron los días y yo fui a la casa de mi vecina y empezamos a conversar y yo le comento a ella que había sentido unos ruidos raros y que me había pasado esta situación pero yo pensé que era como producto de la imaginación así como no sé un sueño y ella me comenta que su hija también había eh tenía problemas con que su hija también veía un niño había visto un niño pero en esa oportunidad yo no había conversado con ella de que si yo había visto al niño de cómo era el niño nada no había entregado ningún tipo de información así que yo me pongo a conversar con esa niña y le pregunto cómo era el niño y resulta que el niño era exactamente igual y el niño se le postraba en la ventana se le metía por debajo de la cama bien quedamos ahí quedamos ahí las dos ahí como con la duda de que de dónde vendrá este niño y todo lo demás y después bueno pasó harto tiempo pasó como un mes dos meses y mi vecina hizo un como un cierto encuentro con amigos y este patio es bien amplio y estos patios tienen como estos pilares antiguos de cemento y y los amigos también estaban ellos compartiendo y todo porque eran como cuatro amigos estaban compartiendo y dieron a este niño también cruzarse de pilar en pilar o sea me estás diciendo que ese paseo de pilar en pilar como que apareció detrás del pilar exacto detrás de un pilar y después como que empezó a correr por los pilares y ahí los amigos de mi vecina se fueron todos asustados cagados de miedo no quisieron volver y de ahí nunca más supimos nunca más del niño mucho tiempo después mucho tiempo después y resulta que en una oportunidad hace muy poco y por eso también lo queríamos compartir en familia porque hace muy poco nosotros hicimos un segundo piso en mi casa y bueno después hicimos un segundo piso y mi marido estaba pintando la habitación entonces había dejado las ventanas abiertas para que se se ventilara la habitación y yo la cierro entonces cuando él la vio cerrada volvió a subir para abrir y en la noche empezó a sentir como alguien que cantaba y de ahí que yo estaba con mi hermana me estábamos fumando un cigarro y decía mira hermana a ver alguien está cantando y escuchábamos a alguien literalmente cantar y nosotros nos pescábamos porque pensamos que podía haber sido una de las niñas mi sobrina etcétera y mi marido después cuando sube a cerrar la ventana empieza a sentir cantar entonces le llamó la atención y saca y él cuenta que él saca la cabeza por la ventana para ver que quien estaba cantando y se da vuelta y ve al niño y volvió a aparecer el niño así que ahí nosotros nos pusimos a averiguar de a dónde vendrá el niño y qué es lo que había ahí donde nosotros vivíamos nosotros vivimos en la cisterna y antiguamente todo eso eran como puros sitoriazos donde había zarzamora y antiguamente no existían los cementerios entonces por ende la gente cuando se moría los enterraban también en sus patios en lugares así así que quedamos con esa sensación que quizás el niño puede haber haber tenido no sé por lo mejor un accidente o al ver muerto trabajando porque los niños antes antiguamente trabajaban pequeños y quedó su esencia en el lugar puede ser quedó ahí pegado mira puede haber sido por algún accidente buen punto lo que acabas de decir y al no darse cuenta de lo sucedido quedó aquí estancado hasta que en algún momento se ha liberado y asciende al cielo ¿por qué no? exacto así que yo creo profundamente que no podría decir si después de esta vida hay otra vida pero de que existe un mundo paralelo existe y la misma energía están transitando mira me acaba de dar un poco de frío no sé si has escuchado en programas anteriores que no quiero nombrar sino se va a enojar y me va a venir a molestar tenemos un niño también acá en la radio que sobre todo cuando hay programas en la noche comienza a visitarnos casi como visitarlos sí casi la misma característica que tú acabas de hacer mención con tu relato claro porque los niños muy niños y es muy travieso también es muy travieso sí pero uno se asusta estaba escuchando el joven anterior que estaba llamando de que quizás a lo mejor claro como él estaba él sabe de ufología y otras cosas que aún así con las cosas paranormales uno de repente como que tiene un poco de requistencia como que cuesta un poquito es inevitable no sentir el susto es que es inevitable o sea uno que está inmerso en estas temáticas hasta yo me he encontrado con muchas sorpresas que de repente quedo quedo pasmado o sea imagínate venir acá en la noche a hacer un programa de radio con estas características y que de repente me encuentro con un niño de aproximadamente 7 o 8 años que se pasea por el frente mira si puedes ver la cámara al frente de mí hay una ventana como de una de uno por dos uno por un y medio uno por dos más o menos y puedes ver un pasillo y el niño pasa y dije ah debo estar loco pero hay más personas que han hecho otros programas y también lo han visto inclusive cuando estábamos acá estaba Javier de Desierto Arte junto con su esposa Mónica estábamos estábando música acá en vivo en el programa y a Mónica le movieron el micrófono o sea y lo movieron el pendón o sea aquí mismo en el programa o mi compañera la Ale también viene a hacer el programa en la noche los días viernes le movían una silla le movían los micrófonos y cosas por el estilo de repente nos cambian la música al computador mueven el mouse entonces ya uno se acostumbra uno que está inmerso en la temática se acostumbra pero al principio yo no estaba acostumbrado siendo que igual trato este tipo de temática como lo que te pasó a ti y uno se sorprende que a uno ¿qué crees que está pasando? ¿qué hago? ¿qué hago? y claro uno de repente dice yo le decía a mi marido pero no le preguntaste si necesitaba ayuda claro pero en el momento ahí quedan sin palabras es que lo que pasa que es fácil ver el partido desde afuera es súper fácil pero ser jugador es difícil bueno gracias por compartir dejar el espacio para compartir la historia y mándale un saludo al Aloncito que te están escuchando arriba ya por ningún problema un saludo para Aloncito Alonso Arregada Alonso Arregada y que él es de Curacabi ah él es de Curacabi ya pues ya pues Carolina se pasó muchas gracias que estés bien chao chao entonces un saludo súper grande para Alonso Arregada que está en el segundo piso escondido ahí escuchando el programa de la barcasa de los desconocidos un coterráneo de Curaca Curacabi pero ahí nos están escuchando desde el Tau arena y sol el mar azul a quien como ellos pero espectacular el relato que nos acaba de entregar y me recordó mucho al joven que se aparece aquí en la radio bueno ya no creo que venga a LSE hace rato o sea no a LSE sino que a veces se enoja y viene para acá mueve una silla y cosas por el estilo pero ya está más tranquilo como que se acostumbró que estamos aquí en la radio acá algunos comentarios yo voy agradeciendo a Carolina que nos ha llamado del Tau tomen tomen y también para Alonso Arregada un saludo súper grande Rosario mandando saludo ah yo vi las cruces dice Javier de Desierto Arte que las cruces es un lugar espectacular pero más prefiero Orcón Orcón es hermoso un lugar mágico ya Cándido dice mientras escucho me preparo mi tecito de la noche ya que Don Germán no trajo matute ah de él no trajeron matute el Caldera me está avisando que está pasando es mi compadre que es el diablo que no sé por qué se vive mi compadre que baja siempre acá de Coyuncabí y descubrimos que se va para el lado de Coyuncabí pues querido amigo Caldera de ahí le voy a contar la Candy dice yo creo que no hay nada más terrorífico que ver un niño fantasma es algo que me supera yo creo que a todos nos supera a Candy a todos arrancaste con el carrito en ese gen que interesante que en este caso son varias las personas que tienen esta sensibilidad con el espíritu yo creo que es sensibilidad para poder captar lo que uno está viendo o lo que uno está pasando tenemos otro llamado telefónico hasta ahora de la noche aló qué tal buenas noches al 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 hola 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 qué tal con quien tengo el gusto hola habla patricia señor señora patricia qué gusto tenerla acá en la barcaza de verdad es un placer que usted esté junto con nosotros fiel auditora de los primeros programas tanto de podcast si no me equivoco y también del trasnoche no quiero decir que sea vieja no ella es antiquísima en el programa mira con unos poquitos años pero vieja no como dicen mis mis sobrinas niñas recién se fueron por eso ya hay que tarde al programa no no hay problema usted usted es de la casa usted es de los miembros miembros fundadores de este programa parece oye mi niño es que ¿sabes por qué te llamaba? porque ahora cuando estaba escuchando a esta señora me acordaba de un caso que le pasaba a mis sobrinas nietas ¿ya? ya y ellas vivían bueno con su mamá y su papá su mamá es mi sobrina en un condominio frente al cementerio municipal de acá de Talca ¿ya? ya y resulta que estas niñitas jugaban mira ahora en estos momentos la mayor tiene 23 la otra 22 y la otra 21 así que eran todas más o menos y la mayor tenía en ese tiempo 4 la otra 3 y la otra 2 años y jugaban y todo y en la sala de juego dejaban todo desparramado y la mamá las mandaba arreglar ya mamá está todo listo y resulta que mi sobrina iba a revisar estaba todo de nuevo no si no si nosotros arreglamos fue la Carolina ¿ya? ¿qué Carolina? nuestra amiga ¿y cómo es la Carolina? y nosotros hablábamos preguntábamos aparte cómo era la Carolina que era más o menos del tamaño de la mayor ¿ya? o sea unos 5 años y que tenía el pelo hasta por los hombros o sea y todas coincidían ¿ya? las 3 coincidían cómo era la Carolina ellas tenían una alfombra no sé si la conocerán una que tenía un mono un barbie y que iban pisando y decía sigue la huella decía el barbie y con la musiquita la niña estaba abajo y arriba empezaba a sonar la alfombra como que alguien pisaba la alfombra y todo ¡ah! es la Carolina y ella muy tranquila la Carolina un día mi sobrina va y ve a la más chica que resbala en la escala y cae pero no va cayendo de peldaño en peldaño sino que como que viene flotando y ella quedó paralizada y cae la niña sin golpes sin nada sino que cuando va y ahí para y le dice pero la nombra y todo no le dice la Carolina me bajó en brazo ya y se quedaban en otra oportunidad pasa su marido por el ventanal así y ve que mi sobrina estaba escribiendo en la mesa cuando la ve con una niñita al lado pensó que era una de sus hijas porque tenían el mismo corte de pelo cuando entra y ve que por la otra ventana de la que da la puerta ve que la niñita corre como hacia la cocina una cosa así y él haciendo el show ¡ay! que está sola pobrecita la dejaron sola la mamá en fin y mirando oye le dice ¿qué estáis diciendo? le dice mi sobrina por las niñitas no le dijo si las niñitas no están pero ¿cómo? si yo te vi que no si no están le dijo estoy sola y el marido se sentó y quedó plom siempre venían a la navidad a pasar acá porque yo vivía con mi hermana que era su mamá cuando las cosas se caían solas no me diga que invitaron a la Carolina sí quiso venir con nosotras y se caían las cosas de la mesa las galletitas cuando se iban le decíamos llévense a la Carolina porque no queremos que se quede acá y así siempre era la Carolina la Carolina y que jugaban con la Carolina etcétera hasta que mi sobrina ya dijo no si no les hace nada lo tomaron normal porque jugaban con la Carolina cuando un día no sentía boche no sentía los juguetes que empezaban a funcionar solas mi hijita y la Carolina ah mamá no viene más y por qué qué pasó es que llegó la mamá y dijo que no le daba más permiso para venir a jugar y no apareció nunca más la mamá la Carolina les dijo que no iba a venir más a la casa porque su mamá había llegado y no le daba permiso para venir a jugar con ella oiga señora Patricia mire quiero hacer dos preguntas una qué edad tenían sus nietas cuando veían a Carolina y alguien pudo identificar qué características tenía Carolina a ver las niñitas decían que era del porte de la mayor o sea como de cinco años ya ya y que tenían el pelo tenía el pelo liso como ellas hasta los un poquito como melena una cosa un poquito más arriba de los hombros eso es lo que nos decían ellas y el esposo de mi sobrina la vio y él pensó que era una de sus hijas por las características que él la vio a través de la ventana ya yo creo que él la vio pero a través de la ventana cuando iba pasando cuando iba llegando a la casa digamos pero las niñitas eran su amiga era una más como tiene que haber tenido unos cinco o seis años o cuatro años no sé porque ellas decían es como la Rocío y la Rocío que era la mayor en ese tiempo tenía cinco años qué raro y lo que me llama la atención que de un momento a otro Carolina que era la niña que llegaba a jugar con sus nietas hace mención que viene su mamá y le dice que tiene que irse y se va y nunca más claro es que llegó mi mamá le vengo a decir chao es la palabra que dijeron las niñas y por qué porque llegó mi mamá y no nos da permiso para venir a jugar con ustedes nosotros por conclusión sacábamos que a lo mejor la mamá de la Carolina que ya la Carolina ya no era de este mundo había partido y llegó a reunirse con ella lo que nosotros las conclusiones de nosotros puede ser que Carolina haya fallecido de esa edad y que su mamá al fallecer la vino a buscar y se la llevó exactamente oye llevó mi mamá y no me da permiso para venir a jugar con ustedes por eso te digo las conclusiones de nosotros era que la mamá falleció en esos días en ese mes en ese tiempo y se reunió con su niña guau y cuánto tiempo vieron a esta niña hoy mucho tiempo años a ver ellas llegaron a ese condominio cuando habían como dos o tres casas ocupadas después empezaron a ocupar las otras casas empezó a llegar más gente y como te digo nosotros pensamos que era una niñita que vivía en el fondo del frente de nosotros en el fondo de las cruces y nosotros le llamamos así al cementerio era atravesar una avenida nomás ah pero estaba el cementerio cerca si por el frente y por eso yo te digo ellas viven y todavía viven ahí el frente del cementerio general aquí en Talca en un condominio con razón señora Patricia claro nosotros le decíamos con mi hermana le decíamos a mi sobrina mira te llevamos un cura para que bendiga la casa y todo no y para qué si no hace daño y ya se fue no molesta no no en los momentos que estaba la Carolina ah ya para qué decía si no hace daño juega con las niñas las niñas son felices así es que no pasa nada porque y me quedan a llevar un cura hasta cuando llegó el momento que la Anita dijeron que ya no iba a venir más la Carolina y nunca más volvió y nunca más volvió incluso ahora cuando estaban las chicas bueno ahora como te digo la mayor tiene 23 la otra tiene 22 y la otra tiene 21 ellas me vinieron a ver estuvieron toda la tarde conmigo y se fueron ahora hace poco y estuvimos acordándonos de muchas cosas que nos suceden ya cosas por lo menos a mí porque yo a mí me dicen brujas me dicen de todo entonces y no acordamos de la Carolina y algo me dicen la yo apenas me dice leve recuerdo pero muy poco tía abuela muy poco era una cosa como un sueño y las otras dos coincidían lo mismo pero no no tienen recuerdos fijos o claros de Carolina no no la mayor me decía yo tengo recuerdos pero como si hubiese sido un sueño o algo pero no me acuerdo bien pero como no se van a acordar si ustedes lo único que hacían era transmitir con la Carolina que es su amiga Carolina y venían para acá y que uno le daba un quequito y para la Carolina y había que servir el trocito para Carolina si les dábamos un dulce había que dejar un dulce en la mesa para la Carolina o sea si hablamos de lógica nunca se comió el dulce ni tampoco lógico pero ella era su Carolina las navidades como te digo se empezaban a caer de la mesita de centro que poníamos galletitas que se yo y todo eso para esperar al visito pascual como le llaman y se empezaban a caer las cosas ay decía es la Carolina y cuando se iban nosotros les decíamos llévense la Carolina para su casa claro y como te digo ahora lo único que hacen dicen que es como un sueño como que algo recuerdan pero no recuerdan hechos concretos así no no que raro claro la Carolina siempre nos acordamos con mi sobrina de la Carolina y nunca más apareció desde ese día que se despidió de ella pero habrán estado un año dos años viendo a sus más o menos un año y medio dos años que fue cuando llegaron a ese condominio desde que llegaron sí desde que llegaron al condominio no entonces tiene tiene mucha lógica lo que usted dice la niña una o venía del cementerio porque acá en Cura Gaby también pasa no le costaba nada atravesar no si pasa acá en el cementerio Cura Gaby no va a pasar en otras partes y claro al estar muy fallece muy joven después su mamá falleció y la vino a buscar y se la llevó y terminó su espera acá en este mundo exactamente es lo que nosotros las conclusiones que nosotros sacamos además eran las únicas niñitas que había en ese condominio no había más vecinos dos o tres casas que se ocuparon cuando recién los entregaron y ellas eran las únicas niñitas después llegó en una vecina más o menos una niñita de la edad de ellas pero no sé pues nosotros decimos que era Carolina que atravesaba y venía a jugar seguramente estaba solita claro y al ver niños niñas de su edad le llamó la atención y para allá fue exactamente y como te digo jugaba con los juguetes de las niñitas las niñitas estaban abajo y los juguetes arriba funcionaban mi sobrina le sacaba las pilas y seguían funcionando habían unas barbies que se le apretaba por el pecho y decían hola mi nombre no sé cuánto te invito a una fiesta o te invito a mi fiesta y todo mi sobrina le sacaba las pilas y la muñeca seguía funcionando la alfombra del barbie igual y que esa alfombra había que pisarla para que funcionara y como te digo eso pero mi sobrina no no estaba molesta ni asustada no porque era una amiguita de sus niñas y no le hacía mal tampoco nunca hizo daño nunca causó mal en la casa no solamente a jugar eso sí que las negritas se molestaban cuando mi sobrina las mandaba arreglar los juguetes a ordenar que no si nosotros no somos si fue en la carolina entonces llegaron la carolina que tiene que dejar ordenado cuando venga a jugar le decía mi sobrina claro era como una niñita la miraba mi sobrina por lo menos que era la adulta como si fuera una vecina que iba a jugar con la niñita claro que llegaba a jugar y y claramente no se sabía hacia dónde iba sino que sus nietas terminan de jugar y desaparecían eso claro no eso no lo sabemos no si a dónde aparecía no sino que cuando estaban transmitiendo solas y jugaban y hablaban solas yo creo que quedó en la conciencia de sus sobrinas nietas no no hay forma porque tienen vagos recuerdos como un sueño claro más allá no no se acuerdan pero cómo no se van a acordar yo misma como te digo de antes estábamos acordándole cosas que nos han pasado o de las que yo he vivido y pero cómo no se van a acordar de la carolina chiquilla no me decían no tía abuela la más grande me decía yo como como que fue un sueño o algo así pero no me acuerdo de la cara no me acuerdo y la más chica esa miraba y pestañaba nomás ahora por ejemplo nos miraba y pestañaba parece que la más chica no se acuerda puede ser pero recuerda que los niños en ese tiempo son tan inocentes que viven la historia y después con el tiempo se va olvidando exactamente y como te digo no apareció más porque se despidió de las niñas llegó un momento de ir al cielo su mamá la vino a buscar y tuvo que irse no que otra exacto no quiere que venga más a jugar aquí wow que genial ya le dijo y nunca más volvió y nunca más volvió la carolina que interesante relato nos trajo será patricia de verdad no si yo tengo pero pero es que como leí en un comentario decía que los indígenas deja acordarme que los indígenas estaban acostumbrados a ver seres de otro planeta o algo así o entes que era normal para ellos claro ya pero lo que yo decía yo estoy remada para escribir tú sabes que tengo mis manos medias malonas claro los indígenas eran seres puros todavía eran como niños prácticamente aunque fueran adultos pero como niños no como ahora que nuestro no sé nuestra alma espíritu está invadido por todas las redes sociales por todo el diario vivir y que las noticias que allá que acá que esto pasó entonces todo lo que es la información nos está tapando todo lo que es esa parte sensorial que tenemos o que teníamos exacto eso nos mató un poco lo que es la sensibilidad y la inocencia exactamente claro pero bueno como te digo y hay tantas cosas que si yo te contara niños pero llámenos para la próxima semana que el último programa antes de las vacaciones son dos semanitas que vamos a estar fuera este niño oiga será patricia se pasó muchas gracias por su llamado como siempre sorprendiéndonos con tremendos relatos se le estima mucho saluda talca y gracias por estar en la barcaza y siempre estar junto a nosotros saluda este horno porque es un horno este talca es horrible posiblemente va mire si ando por allá si voy por allá la voy a pasar a saludar serían una maravilla vamos a andar posiblemente dando vueltas por ahí hacia la cordillera ah ya yo sepa donde van a ir exactamente gracias no diga no diga spoiler no diga spoiler por favor ya señora patricia que tenga muy buena noche gracias por el llamado y estoy atento para la próxima semana listo chao chao ahí está la señora patricia que nos llama a esta hora de la noche ya son las 12 horas con 10 o 0 horas con 10 minutos el programa no pude contar el relato pero me fascina que la gente llame acá al programa nos cuente sus experiencias y las cosas que pasan porque son muchas veces como nos cuenta la señora patricia nos contó carolina son hechos y germán hechos que de verdad te sacan de casilla y te hacen explotar la cabeza mira voy a leer los comentarios que son muchos no los puede leer se sabe alguna cosa del lugar capitán donde está la radio no he preguntado por todas partes y nadie sabe nada de hecho acá en el edificio no dice candy que antes eran casonas pasan corriendo por los pasillos e incluso cruzan los departamentos wow muchas gracias a carolina por llamar y compartir su relato que buena historia la de carolina para quedar pálido como él claro el ceba dice esta historia es basada en lo paranormal llamado tulpa el caldera vamos a ver el comentario capitán en la casa de mis abuelos si ahí si si pasaban si pasaban cosas y sabes de cual casa hablo campo lindo ah la que está el ingreso ya perfecto y una vez apareció una mujer indígena en la noche corrían bolitas por todas las piezas estando las puertas cerradas otras veces una gota de agua también caminaban caballos por alrededor de la casa y los perros no hacían nada y cuando vamos a grabar en la casa campo lindo ah no sé yo la verónica puede ser dos cosas algo paranormal o desdoblamiento ah ya la carolina ya es parte ah ya era parte de su vida ah podría ser ahí están haciendo sus comentarios cruzaba el cementerio a la casa de las niñas no dice rosario si pasaba del cementerio a jugar con las sobrinas nietas de la señora patricia podría ser pero es más paranormal por la forma de manifestarse ahí cambia la historia con el cementerio al frente no dice verónica no a mí también me cambió la historia me cambió el punto de vista cuando dijo es que está el cementerio al frente empatizar es empatizar es un error genial el relato no dice verónica tremenda historia de la señora patricia se agradece la señora patricia no tenía no tenía maldad en su espíritu por eso que esta niña carolina que la iba a visitar a su casa después se fue con su madre el concepto del bien y el mal es relativo el tema es la conexión y la poca o ninguna distracción si tienes toda la razón un abrazo para la señora patricia capitán vas al el empedrado el ladrillado no sé todavía la bestia no lo sé todavía hoy ya son las 0 horas con 12 minutos quiero agradecer a todos los que estuvieron el día de hoy acá en la barcasa de lo desconocido el problema del día de hoy fue solamente relatos espectacular a mí me encanta cuando la gente participa han estado muy atentos a todo unos casos espectaculares y yo doy el dato el cuarto libro porque es el tercero de una novela el cuarto libro se va a llamar la barca se lo desconocido obvio que es la tercera parte que me falta de la conversación de Fogata que va a ser solamente relacionada a relatos del programa quienes han llamado y algunos también destacados así que anímense cuenten sus relatos porque van a ser partícipes del libro aprovechen aprovechen excelente los relatos nos dice Candy así es oye quiero dar las gracias como les dije recién y también paso el dato todo acá no solo de Valdés vive la ufología mi segundo libro que trata de relatos del tema ufológico si alguien lo quiere adquirir se pueden comunicar con este servidor a través de mensaje interno y los hago llegar a su casa muchas gracias se han pasado espectacular el programa el día de hoy y los dejo invitados para que la próxima semana podamos hoy un saludo a Loreto que estaba ahí calladita en la caja de comentarios los dejo invitados para que la próxima semana nos reunamos nuevamente con otro programa de Lavar Casa de los Desconocidos que va a estar de miedo el rato el día de hoy lo voy a dejar para la próxima semana y si quieren llamar hagamos un programa a larga duración no creo que se vaya a enojar pero por ser último día antes de irnos de vacaciones no es malo no es malo así que aprovechemos y juntémonos en la próxima semana ¿qué les parece? y así podemos navegar con más casos en Lavar Casa de los Desconocidos que tengan muy pero muy buenas noches y nos estamos encontrando en otra oportunidad chao que estén bien y nos vemos en la próxima semana 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 y nos vemos en la próxima semana